Y ahí te va Lázaro Cárdenas Por muchos bien conocido, mi estado de Michoacán Tierra de gallos muy finos, que muchos recordarán Para ellos es el corrido, que aquí les voy a cantar Lo llamaron cazador, porque a Rura les mataba Nunca le faltó valor, siempre con él lo llevaba Y con su cuerno de chivo Marcial Tapia se llamaba O se lo murió en febrero, frente a frente a un judicial Un ser de tierra caliente, nunca se pudo rajar Del aguaje residente Del rumbo de Apatzinga Y sigue el arranque compa De la tierra de la costa, fue Sacramento Padilla Peleó con la federal, en el pueblo de la mira Y en ese encuentro fatal Ese día perdió la vida Murieron tres gallos finos Fue Marcial, Mento y José Ló Su mamá llegó tan lejos, que cruzó hasta el extranjero Hoy descansar en su tumba Por siempre en un cementerio Música 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 Música